Ahora sí, vamos a hablar de... Se conmemoró el lunes pasado la Lealtad Peronista, el Día de la Lealtad Peronista, y por eso lo tenemos a él, a Pablo Borda. Bienvenido. Muchas gracias, Majo. Licenciado en Historia. Hacés también contenido para millennials. Así es. O sea, haces Historia para millennials. Historia para millennials. Hacemos contenido en YouTube, en Instagram, en Twitter, y tratamos de acercar el conocimiento histórico, no solo a los millennials, sino al público en general. Claro, como para hacerlo más entretenido. Por supuesto, y además demostrar no solo que la historia puede ser entretenida, sino que nos puede aportar montones de herramientas para entender el mundo en el que vivimos. Está bueno eso. Y hablando de eso, de aportar herramientas, digo, vamos, para el que está ahí de cero, ¿qué se conmemora el Día de la Lealtad Peronista? Muy bien. El Día de la Lealtad Peronista se conmemora lo que fue la movilización del 17 de octubre de 1945. Ese día, decenas y tal vez en realidad cientos de miles de personas salieron a la calle a reclamar la liberación de Juan Domingo Perón, quien hasta ese momento podríamos haber considerado un outsider de la vida política argentina. Un oficial del ejército argentino que tomó relevancia porque en su rol de secretario de Trabajo y Provisión Social y después de vicepresidente del régimen militar del 43 acercó montones de reformas que o bien extendieron derechos a los trabajadores o los hicieron efectivos. Claro. Había legislaciones laborales en Argentina, pero, por ejemplo, no existía el fuero laboral, no había tribunales de trabajo. Si vos tenías un conflicto con tu empleador que, entre comillas, te tenía en negro precarizado, de repente no había una autoridad con poder de policía para regular eso. Simplemente te la ibas a tener que bancar. Gran parte de las reformas que se impusieron con el peronismo no solo tenían que ver con sancionar y crear nuevas leyes laborales, sino hacer efectivas las que existían. Y esto cambió la vida de millones de personas. La Argentina históricamente había sido un país muy desigual. No pobre, muy desigual. El problema es que esa desigualdad estaba oculta, estaba en los márgenes de la sociedad, entre los que trabajaban, los que vivían en el campo o en las villas miseria. La Argentina no se presentaba a sí misma como un país con exclusión. Y esto puede apreciarse en una contramarcha que tuvo lugar un mes antes. El 19 de septiembre, esto no se suele citar tanto, se produce la marcha por la Constitución y la Libertad. Una marcha en la que se pedía que cayera la figura de Juan Domingo Perón y se otorgara el poder en su momento a la Corte Suprema de Justicia para una transición política que le diera el poder a los partidos tradicionales. En esa marcha, a la que fueron decenas de miles de personas, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, de las clases, entre comillas, medias y propietarias, estaba presente la ciudadanía argentina. Los diarios hablaban del desfile cívico. Ahí estaba la Argentina blanca, europea, moderna, que se presentaba a sí mismo como la representación de lo que era ser argentino, que como veremos es el fondo del debate. Posteriormente hay un golpe interno que lleva a la prisión de Juan Domingo Perón, este flamante oficial militar que estaba teniendo un ascenso político espectacular y cuya carrera política podía haber terminado ahí. Sindicatos, gremios, eran reacios hasta ese momento a ponerse del lado de quien no dejaba de ser un oficial militar que tenía un cargo importante en un régimen dictatorial. Sin embargo, algo se rompió. ¿Qué? Cuando se pidió que Perón fuera preso, se impulsó una reacción. La idea era volver atrás el reloj del tiempo. Todas estas reformas que se implementaron se van a terminar. Y hay una frase que pasa a la historia que es la siguiente. Muchos obreros iban a cobrar su quincena el 16 de octubre y cuando fueron a cobrar se encontraron con que se habían producido descuentos, sus sueldos se habían bajado y había patrones que decían bueno, que te lo pague Perón o andá a pedírselo a Perón. Claro. Los sindicatos entraron en asamblea y decidieron hacer un paro el 18 de octubre. Pero la acción de las masas desbordó incluso a sus dirigentes. El 17, miles y miles de personas se congregaron en el centro de la ciudad de Buenos Aires exigiendo la liberación de Perón. Pero no eran las mismas personas que un mes antes habían copado el centro de la ciudad. Eran obreros que venían de lo que actualmente es el conurbano bonaerense o de la zona de mataderos. Muchos venían andrajosos, con las ropas de trabajo, no tenían zapatos, algunos caminaban en alpargatas o descalzos, no tenían trajes, no tenían camisas, se les decía los descamisados, que era un término despectivo que usaban en el siglo XIX. Esas masas, a pesar del desconcierto de las autoridades militares, empezaron a acumularse y acumularse en el centro de la ciudad de Buenos Aires con una consigna, nada sin Perón. Total. Queremos a Perón. Esa era la Argentina obrera, esa era la Argentina de las personas que con sus manos en el día a día trabajaban para sostener el país, pero que sin embargo no tenían espacio en la política. No se consideraba que fueran dignos de tener un rol activo en la vida de la sociedad argentina. De repente estaban ahí con un reclamo, la liberación de Perón. Las autoridades militares terminan negociando con Perón su liberación a altas horas de la noche y este termina dando un discurso desde el balcón de la Casa Rosada, en el que se produce un diálogo particular, porque cada vez que hablaba, esta multitud, que era una multitud nunca antes vista, le respondía con coros y gritos. Claro. Muchos diarios hablaban de grupos aislados que no representaban al pueblo argentino, porque esa gente, esa masa de trabajadores, nunca había sido visibilizada. Por eso algunos hablan de la idea del subsuelo de la patria revelado. Ah, la primera vez que tenían voz. La primera vez que tenían voz. Y no solo se trata de la primera vez que tuvieron voz, sino que esa acción de masas, esa movilización, tuvo un efecto real. Sí, un cambio histórico. El peronismo, podemos después debatir sobre la apreciación que cada uno haga, pero transformó la realidad social de la Argentina. Prácticamente podríamos decir que con el peronismo se forjó la clase media o el hábito de consumo. Juan Carlos Torre dice que Argentina va a tener una transformación social en 10 años que a otros países del primer mundo les había tomado décadas. Así que ese 17 de octubre de 1945, podemos concluir, marca definitivamente un antes y un después en la historia misma de la Argentina. Claro, espectacular. Me encanta cómo lo cuentan. Me encanta cómo lo contás, claro, así en la clase. Sí que ahí depende, depende el profesor. Y yo particularmente, ¿qué querés que te diga? Soy un enfermo de esto, soy un apasionado y si no le pongo ganas... Claro. ...y no intentamos que a la gente le interese y le movilice el conocimiento histórico y no vamos a ningún lado. Así que hay que salir a enseñar la historia. ¿Cuál es la parte de la historia que percibís por las clases, por las acciones en Instagram y todo, que a la gente más le gusta y la gente más consume? Sobre todo lo que ocurre en la historia argentina a partir de la irrupción del peronismo. Porque no es solo que aparece el peronismo, eso, así como se gesta, genera una reacción que nos va a dar conflictos sociales terribles, además de una gran transformación de la sociedad. El tema con el proceso abierto el 17 de octubre es que es un proceso que nos persigue hasta el día de hoy. Total. Hoy seguimos atravesados por esa dicotomía peronismo-antiperonismo. Muchas veces es refundado otros nombres, hoy en día se habla de populismo y el antipopulismo, populismo y republicanismo. Pero lo cierto es que esa movilización política de las masas, de los trabajadores, y esa discusión sobre qué modelo de país queremos o quiénes representan al pueblo argentino, siga abierta. Y en tanto siga abierta, vamos a seguir discutiendo de peronismo mucho tiempo más. Totalmente. Es así. Me encanta. Bueno, ¿y en tus redes? ¿Cómo te ubican? Me pueden seguir como Historia para Millenials en YouTube, Historia para Millenials, todo junto en Instagram, Pablo Borda Oc en Instagram o en Twitter, y ahí hago contenido, videos en vivo, videos grabados, todas las semanas. Eso, ¿qué haces vivo? ¿Cómo haces? ¿Vos solo? Hago transmisiones yo solo, a veces traemos invitados, algún historiador, algún colega y demás con el que tenemos diálogos, y otros días hago videos grabados en donde digo, bueno, hoy vamos a explicar este tema, este autor, en una pequeña clase. Y sin otros días la gente se viene y de repente hay 200 personas en vivo. También estoy haciendo funciones en el Centro Cultural Caras y Caretas. Este 29 de octubre vamos a tener una función sobre el 17 de octubre y el peronismo. Esto es gratuito, pueden ir a Venezuela 3.30 a las 8 de la noche, el sábado, y ahí voy a estar. Hablamos, a veces vienen 150 personas, 160, que un sábado a la noche eligen tener una clase de historia. Espectacular. Me encantó, me encantó. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Majo. Te seguimos ahí en las redes. Te esperamos la próxima. Por supuesto.